Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que logren resultados extraordinarios. Quiero ser la comunidad más grande de superlodradores y enseñarles la ciencia del éxito, la ciencia de la grandeza. Yo no voy a estar contigo tres días y decirte que quiero cambiarte para siempre, ni 7, ni 14, ni 21 días, ni 67. No te voy a engañar, te voy a decir la verdad. Hay que esforzarse todos los días para alcanzar la grandeza. Hay que esforzarse todos los días para que las cosas que tienes aquí en tu mente se hagan realidad. No son cosa de magia, no son cosa de suerte, no son cosa de humo. Así que no dejas que te vendan humo, no dejas que te vendan historias de que cierran los ojos y el universo te va a traer las cosas a tu casa. No sucede de esa manera, señoras y señores. El universo no te trae nada, el universo no te trae chocolates, el universo no te trae regalos, el universo no te trae besos, ni abrazos, ni nada de eso. Lo que te trae el universo, bueno, más bien el que trae los sueños, el que trae los besos, el que trae los chocolates, el que trae los resultados, el que trae el dinero, eres tú mismo, tú misma, es tu mente, es tu trabajo, es tu esfuerzo. Son las construcciones que haces todos los días, señoras y señores. Entonces, ¿qué quiero tener en el Club de la Mente? Súper logradores. ¿Qué quiero tener en el Club de la Mente? Personas que saben que construyendo un imperio se hace a través de poner bloques todos los días, a través de esforzarse todos los días. Y es por eso que hago este reto estoico. Mil libros en mil días. Chicos, señoras y señores, hoy vamos a estar hablando de algo que yo le he denominado Los 7 Secretos para la Riqueza Eterna. Realmente me fascina este tema, Los 7 Secretos para la Riqueza Eterna. ¿A quién le gustaría tener riqueza eterna? Ese es el primer hashtag de la noche. Hashtag Riqueza Eterna. Si tú quieres descubrir cuáles son estos 7 secretos. Yo estoy seguro que todos queremos saber. Y no solo la riqueza en el ámbito financiero. Fíjate, voy a hablar mucho de dinero, mucho de finanzas, pero no solo en el ámbito financiero. También en el ámbito de las relaciones personales. También en el ámbito de la riqueza en cuanto a cómo te sientes todos los días. En cuanto a tu capacidad de sentirte feliz, de tener salud, de tener relaciones y amigos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién quiere tener riqueza eterna? Déjame tu hashtag Riqueza Eterna. Voy a empezar a dar saludos, Eduardo, saludos, Marcelo, David, Ivette. Chicos, apóyanme a compartir, chicas, apóyanme a compartir. Vamos a ver quién gana hoy, si los chicos o las chicas, en compartir más esta transmisión y en dejar más comentarios. David, saludos. Neil, soy leyenda. Hola, Ted, Marcelo, Quimo, Laurelin. Gracias por compartir, Ivette. Nuevamente contigo, dice Juan Lima, te extrañábamos. Susana Soto, Leandro. Qué buen libro, David, con todo, Marcelo, Riqueza Eterna, Luis Pardo, Ivonne, hola, Nels. Bueno, chicos, ahí están dejando este primer hashtag. Un abrazo para todos. Empecemos entonces con este tema del día de hoy. Como les digo, los sueños no se alcanzan. Cerrando los ojos y el universo te los trae, no te trae nada. Te vas a quedar esperando si piensas que así se consiguen las metas. Se consiguen trabajando, se consiguen haciendo las cosas, se consiguen tocando las puertas. Y yo les enseño a tocar las puertas, yo les enseño a conseguir sus sueños, hacer las cosas realidad. Chicos, estoy tomando nuevos suplementos, así que por eso ven este movimiento muy efusivo más de lo normal. Ya les comentaré al respecto de eso. ¿Qué dice aquí, Omar? Soy rico porque tengo salud, no vendo mis ojos ni por un millón de dólares. Claro que sí. Y vamos a enseñar todo eso. Lo más importante, no solo vamos a hablar de dinero, sino más bien vamos a hablar... ¿Sabes cuál es la riqueza, chicos? La riqueza es conseguir tus objetivos, número uno. La riqueza es sentirte feliz, número dos. Y la riqueza es saber afrontar los problemas cuando llegan frente a ti. Entonces, ¿qué pasa? Puedes ser una persona muy emotiva, una persona que no le importa el dinero, pero sí. Número uno, no eres feliz. Y número dos, no sabes afrontar los problemas y te botan los problemas y te deprimen los problemas. Entonces, es mentira que eres feliz. Es mentira que eres una persona que tiene riqueza. Y si tienes 10 millones de dólares en el banco, pero tampoco eres feliz y tampoco sabes afrontar los problemas, tampoco. ¿Cuál es la riqueza que yo te muestro? ¿Cómo ser leyenda? ¿Cómo ser un bárbaro? ¿Cómo ser una persona que ve la vida a los ojos y dice, te voy a ganar y me voy a reír de ti porque no me vas a vencer? Eso es la riqueza. Y voy a empezar este libro con una frase que me fascina de Robert Frost. Y dos caminos separan el bosque. Elegí el menos transitado y eso hizo toda la diferencia. Chicos, de verdad, ese es el gran secreto de la vida. Tomar el camino menos transitado. ¿Quieres riqueza y no te importa el dinero? Pues bueno, si estás eligiendo todos los días el camino menos transitado, es decir, te estás esforzando y estás dando lo mejor de ti, está bien que no te importe el dinero y que consigas otras cosas en tu vida. Si tú todos los días estás eligiendo el camino menos transitado para transformar al mundo y hacer una iglesia, fascinante que elijas el camino menos transitado. Si todos los días estás eligiendo el camino menos transitado. Y estás apoyando a hacer una pastelería, a apoyar a los perros, a salvar a los niños con cáncer, a salvar a las niñas que están sin papás, todo eso. Está fascinante que no te guste el dinero. Pero si estás eligiendo el camino menos transitado, es decir, si te estás esforzando al máximo todos los días, si sabes afrontar los problemas y solucionarlos y decirle, problemas aquí están, pónganse enfrente porque los voy a eliminar ahorita. Si no, si los problemas te botan, no me importa si te gusta o no te gusta el dinero, de cualquier manera no eres una persona disciplinada, no eres un bárbaro, no eres un ganador o una ganadora. Lo siento chicos mencionarlo de esta manera aquí. Probablemente este no sea el video más popular, no sea el video más carismático, el que más les guste, pero sí se los tengo que decir. Una persona rica es una persona capaz de hacer las cosas en su vida. Vamos a seguir y leer algunos comentarios rapidito. ¿Cómo se llama el libro? Los 7 secretos de la riqueza eterna. Frankhead, súper llegué a tiempo, un abrazo. Marcelo, Jonathan, David, soy bárbaro. Chicos, compartan, compartan. Juan Lima y A.N. Jonathan dice, gracias, eres un bárbaro de la disciplina y una motivación diaria para muchos de nosotros. Hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias a ti, Jonathan. Eso se puede cambiar. Chicos, ¿quién quiere hacer riqueza, riqueza eterna? Déjenme sus comentarios, su hashtag, riqueza eterna. Dos caminos se paran en el bosque, elegí el más difícil y eso hizo toda la diferencia. ¿Cuál es el secreto? Todos los días nos levantamos y elegimos el camino difícil, ¿sí? Todos los días nos levantamos y elegimos la opción que menos nos gusta, chicos. Hay que seguir nuestras pasiones. Sí, es cierto, hay que seguir las pasiones, pero hay que hacerlo con ganas. Si no, no sirve para nada. Hay que hacerlo con mentalidad, hay que hacerlo con fuerza. Seguir las pasiones no significa ser débil. Sí, entonces necesitamos aprender a ser fuertes y eso te enseño. Así que el hashtag número dos para tener riqueza eterna, y todavía no he empezado a hablar de los siete pasos, pero lo principal que necesitas es ser fuerte. Ser fuerte. ¿Qué dice Nels? Ya me acostumbré a conectarme. Un abrazo para ti, Nels. Ser fuerte es el hashtag número dos de esta noche. Necesitas eso si quieres riqueza eterna. Las cosas no llegan por la ley de atracción, las cosas no llegan por el secreto, las cosas no caen en el cielo. Necesitamos trabajar y elegir el camino menos transitado. El que los demás no están haciendo. No quieren invertir dinero, no quieren trabajar, prefieren quejarse, no quieren esforzarse, no quieren aprender, no quieren salir y tocar la puerta de alguien, no quieren hablar frente a la cámara, no quieren hacer el trabajo, no quieren sufrir dolor, y entonces ¿cómo van a alcanzar riqueza? En ningún área de la vida se puede alcanzar riqueza. ¿Sabes? Muchas veces yo he escuchado que dicen, no, 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 es que no se trata del dinero, porque el dinero en la vida no te hace feliz. De hecho dicen, mira, mira qué frase tan tonta, y quiero que me prestes mucha atención, qué frase tan tonta, y déjamelo como hashtag, frase tonta, y te la voy a decir a continuación. La frase es, las mejores cosas de la vida son gratis, las mejores cosas de la vida no se tienen que pagar. Ah, no tienen precio, las mejores cosas de la vida. ¿Qué frase tan tonta es esa? Y ahorita te voy a explicar a qué me refiero con eso. Las mejores cosas de la vida son las que se necesita ser más fuerte que ninguna otra, chicos. ¿Por qué? ¿Cuáles son las mejores cosas de la vida? Tener una familia feliz, perfecto. ¿Eso no necesita ser fuerza? ¿Eso no necesita un pago? ¿Cuál es el pago para tener una familia feliz? Un tremendo esfuerzo de todos los días estar atento a la familia, de proveerle las cosas de dinero, las cosas de amor, las cosas de felicidad, la educación, un sustento completo. Fíjate qué interesante, como muchas personas dicen, las mejores cosas de la vida no tienen precio, son gratis. ¿Cómo gratis? ¿Qué otra cosa son las mejores cosas de la vida? Tener una pareja, ok. Pues para encontrar el amor, pues para encontrar el amor vas a necesitar un tremendo esfuerzo. Entonces las mejores cosas de la vida no son gratis. Las mejores cosas de la vida son las que requieren un tremendo esfuerzo, que seamos fuertes. ¿Qué otra cosa son las mejores cosas de la vida? Viajar por el mundo, eso no es gratis tampoco. Vas a necesitar dinero para pagarle a todos los empleados, a todos los que vuelan el avión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces las mejores cosas de la vida no son gratis, es todo lo contrario. ¿Qué otra cosa son las mejores cosas de la vida para algunos? Tener una espiritualidad fascinante, estar en alguna conexión con un ser superior, perfecto que eso sea la mejor cosa de la vida. Pues bueno, para tener una espiritualidad fascinante y estar conectado con un ser superior, vas a necesitar un tremendo esfuerzo. ¿Qué tremendos esfuerzos? De que se burlen de ti, de que hayan otras religiones, de que hayan otros espíritus, otras personas que están en contra de ti, de que no sabes si creer o no creer, que hay pruebas científicas, mil cosas. Entonces mira qué interesante, las mejores cosas de la vida no son gratis, las mejores cosas de la vida son las más caras, las que llevan más esfuerzo, para las que necesitas ser más fuerte. Así que ese es el primer tip de la noche. ¿Quieres riqueza eterna, riqueza extrema? Vas a necesitar ser fuerte. Ahora hablemos un poquito de dinero, pero fíjate, esto lo puedes aplicar no sólo para el dinero. ¿Quieres tener riqueza eterna en todos los aspectos? Aplica estos siete secretos, estos siete principios. Los puedes usar para lo que sea, sin embargo yo voy a poner ejemplos de dinero, porque de eso habla este libro. El secreto número uno, o el capítulo número uno de este libro, dice Evita los paradigmas peligrosos y desactualizados. Mira qué interesante, ¿Quieres riqueza eterna? Evita los paradigmas peligrosos y desactualizados. Entonces el hashtag para el secreto uno es cero paradigmas, cero paradigmas. ¿Y a qué me refiero con esto? Mira algunas frases que me encantaron, dice En algunos años, miles, cientos, cientos de miles o millones de personas se van a dar cuenta de lo malo que es ese método de inversión y empezarán a buscar el suyo propio. Eso lo dijo John Bogle, el dueño de una gran empresa o CEO de una gran empresa de inversiones y en algún momento lo dijo, ¿sabes por qué razón? Lo dijo porque hay mil cosas, chicos y chicas, mil cosas que están incorrectas en el mundo y que las seguimos porque salen en la tele, que las seguimos porque el papá o la mamá te dijo, que las seguimos porque el sacerdote o el dueño o el maestro o el no sé quién te las dijo y no son adecuadas, no son las correctas si quieres alcanzar riqueza. Eso es lo primero que necesitas, quitarte los paradigmas de cómo alcanzar riqueza. Gran ejemplo de esto es un programa que hice hace un par de semanas en el Club de la Mente, no cual Club de la Mente, en el Rich Club que se llama ¿Por qué los ahorradores son perdedores? Eso es un gran ejemplo de un paradigma, de una estafa tremenda. ¿Y sabes cuál es el tema? Es el tema de trabajar en un empleo y pensar que con eso te puedes hacer millonario o alcanzar libertad financiera. Y decía yo en este programa, la semana pasada creo que fue que se llama ¿Por qué los ahorradores son perdedores? ¿Cómo es que alguien puede, chicos y chicas, gracias por sus comentarios y sus abrazos y sus besos y sus corazones, ¿Cómo es que alguien puede pensar que ganando 500 dólares al mes va a ser millonario? Hoy en día está siguiendo una fórmula incorrecta, un paradigma incorrecto, y le hacía las cuentas y le decía, si tú ganas 500 dólares al mes te vas a tardar 200 años en ser millonario, si tú ganas 1000 dólares al mes te vas a tardar 100 años en ser millonario, si ganas 2000 dólares al mes te vas a tardar 50 años en ser millonario, si ganas 4000 dólares al mes te vas a tardar 25 años en ser millonario, entonces es una tontería pensar que ese es un camino adecuado para alcanzar el éxito y el resultado. Si quieres riqueza necesitas métodos o vehículos que te permitan llegar a la riqueza, si quieres ser millonario necesitas métodos o vehículos que te permitan ser millonario, no puede ser de otra manera diferente. Entonces te voy a dar un ejemplo, dice una encuesta reveló que el segundo temor de los baby boomers, la gente más adulta es la muerte y el primero es quedarse sin dinero, todo el mundo tiene miedo a quedarse sin dinero y déjame ese hashtag si tú también tienes ese problema, hashtag quedarse sin dinero, si tú tienes ese miedo, muchas, muchas, muchas personas tienen miedo de quedarse sin dinero, sin embargo chicos siguen el camino que siguen las personas que se quedan sin dinero, ¿cuál es? Trabajar, ¿qué dice Jorge? What? No sé Jorge, pregúntame lo que quieras preguntarme, mil días de disciplina, Mauricio un abrazo para ti, entonces mira, mil personas, un millón de personas tienen miedo a quedarse sin dinero, sin embargo siguen el camino que siguen las personas que se quedan sin dinero, ¿qué quiere decir? Ted dice yo no, perfecto, la pregunta es ¿cuál es el vehículo que están utilizando? Por ejemplo mi vehículo es negocios en internet, y este vehículo me permite vender en millones de países, en millones, no, millones de personas, en decenas o cientos de países en el mundo, incluso mientras estoy transmitiendo todos los días aquí, mientras yo transmito hay personas que llegan a mi sitio web y compran productos, mientras yo transmito, quedarse sin pisto, dice Jorge, mientras yo transmito hay personas que están asistiendo a mis sitios web y comprando productos, eso es un modelo, un vehículo actualizado, negocios en internet por ejemplo, pero el empleo, el trabajo normal, los seguros de vida, seguros de todo tipo la verdad, el fideicomiso, comprar una casa, si haces ese tipo de inversiones, que para muchos son inversiones, te vas a quedar sin capital al final de la vida, fácilmente, fácilmente, así que si quieres tener riqueza eterna, o riqueza grande, necesitas un automóvil, un vehículo que te lleve, a esa riqueza grande, si no, no lo vas a tener, sencillamente así es, así que el siguiente hashtag es, el vehículo correcto, que dice Rubén, vender por internet no tiene límites geográficos, por supuesto, el siguiente hashtag es, el vehículo correcto, y quiero preguntarte, ¿cuál es la manera, en la cual estás generando ingresos hoy en día? y no, yo no hago multinivel, y nada de eso, no te voy a invitar a que entres, ay, que invites a otros, y que invites a tu papá, y a tu mamá, nada de eso, yo no hago eso, se lo dejo bien claro desde el principio, pero mira, que interesante, el vehículo correcto, ese es el hashtag de ahorita, Ian dice, el automóvil, no sé qué es eso, seguro es de México, el vehículo correcto, es el siguiente hashtag, ¿cuál es la manera, en la cual generas ingresos? y reflexiona, si esa manera, en la que estás generando ingresos, puede llevarte, al objetivo financiero, que tú estás buscando, porque si no, sencillamente, es como que si dijeras, quiero ser millonario, quiero ser millonario, quiero ser millonario, pero estás con los ojos vedados, el Lamborghini correcto, dice Juan Diego, el vehículo correcto, dice Ivette, quiero ser millonario, quiero ser millonario, pero con los ojos cerrados chicos, porque tu vehículo, no te puede llevar ese ingreso, si tu vehículo, hoy en día, te provee, dos mil dólares al mes, de ingresos, entonces, te vas a tardar, cincuenta años, en ser millonario, eso es lo que quieres, o sea, ser el que tiene el Lamborghini, pero tiene silla de ruedas, no vas a poder meter, tu silla de ruedas, en el Lamborghini, ¿sí? Literalmente, a los setenta años, voy a ser millonario, no me sirve para nada, ¿sí? Quieres hacerlo rápido, la pregunta es, ¿cuál es el vehículo, que estás utilizando hoy en día, para generar ingresos? Y si ese vehículo, te puede llevar, a nivel de dinero, que tú estás buscando, saludos José, gracias por estar aquí conectado, apóyanme a compartir chicos, para poder llegar a más personas, en el club de la mente, quiero inspirar a millones, y por eso esto, hago todos los días, era el Batimóvil, dice IAL, ok, chicos, ¿cuál es tu vehículo, déjamelo como comentario, si quieres hacer publicidad, tu negocio, lo que quieras, ¿cómo estás haciendo dinero, hoy en día, y si eso que estás haciendo, te puede llegar a ser millonario, te puede llegar al nivel de riqueza, que tú estás buscando, y quizás a muchos, ser millonario, les asuste la palabra, pues no digas ser millonario, pero digamos que tú quieres, hacer, diez mil dólares al mes, cien mil dólares al mes, veinte mil dólares al mes, el vehículo, que estás usando, esa es la pregunta, ¿te puede llevar allá? porque si no, cambia tu vehículo cuanto antes, porque estás perdiendo tiempo, literalmente, secreto número dos, o capítulo número de narcotráfico, dice Juan Diego, bueno, pues ese es un camino, que a algunas personas, les puede dar resultados, sin embargo, pues tiene más riesgos, que beneficios, cada quien verá, cuál es el método, pues bueno, ese no es un método, que yo mencione, o recomiendo, pues bueno, el capítulo número dos, o secreto número dos, es, dinero en efectivo, por encima de ganancias de capital, gracias Ted, por ahí nos comparte su negocio, soy estudiante, y me gustaría hacer un ingreso, pero no sé cómo, en internet puedes hacerlo, la forma más barata, gracias Ted, ese es un gran negocio, que tú tienes, empresa de marketing digital, dice, implementando un plan de venta directa, riqueza espiritual, dice, yo uso internet, es weird, secreto número dos, dinero en efectivo, por encima de las ganancias de capital, invertir en ganancias de capital, por encima del dinero de efectivo, es como llenar un vaso con agua, y tomar a sorbos, esperando que mueras de cualquier cosa, menos sed, ¿qué quiere decir? el dinero en efectivo, es más valioso, que las ganancias a futuro, ¿sí? ¿qué negocios tienes que hacer? los que te den dinero en efectivo, rápido, no dejes que un ingreso de 100 mil dólares anuales, te impida tener uno de 100 mil dólares mensuales, y si piensas, pobremente, nunca podrás vivir como rico, literalmente, en todos mis negocios, yo pienso lo contrario, a lo que piensa la mayoría, cuando todos dicen, debemos de dejar de hacer publicidad, yo hago más publicidad, cuando todos dicen, debemos de dejar de promocionar, yo promociono más, cuando dicen, debemos de dejar invertir, yo invierto más, cuando dicen, debemos de dejar de contratar empleados, yo contrato más, ¿por qué? porque todos piensan en contraerse, y yo pienso en expandirme, eso es lo mismo que debes de pensar tú, no en negocios pequeños, sino en negocios grandes, y que te den dinero lo más pronto posible, si quieres hacer riqueza grande, ¿qué dice David? ¿qué opinión tienes acerca del MLM? que es un buen camino para aprender a vender, sin embargo, no te harás millonario con él, son muy pocas personas las que lo hacen, y si tú te vas a hacer millonario con él, ya lo fueras, eso es importantísimo saber, hay mil líderes, de hecho a mí me contactan, me contactaron de un negocio, donde invierten en unas cosas que no existen, monedas que no existen, me contactaron de otro, donde invierten en petróleo, otro donde invierten en oro, todo el tiempo me pagan boletos, y te lo puedo decir aquí en vivo, ¿qué dice Javier Grant? sí, es una frase de Grant, que la publicó hoy de hecho, que sabio es don Gabriel, dice Arturo, mira qué interesante, me contactaron, me pagaron un viaje, a no sé dónde, me pagaron otro viaje, a no sé dónde, para invitarme, porque saben que yo controlo, yo manejo mucha gente, tengo mucha gente que me sigue, que está dispuesta a escuchar, sin embargo, nunca, nunca he accedido a uno de estos negocios, ¿por qué razón? sencillo, porque puedes aprender a vender, sin embargo, no es el camino que te va a hacer millonario, si tú te vas a hacer millonario con MLM, yo no hago eso, ya lo fueras, ya lo fueras, bueno, el secreto número dos, entonces es, consigue negocios, que te den dinero rápido, capítulo número tres, o secreto número tres, me invitaron a un negocio, claro que sí, ahorita te voy a decir, el secreto número tres, va a eliminar estas dudas, y es, entiende en dónde pones tu dinero, entiende tus inversiones, toda cosa que no entiendas, no pongas dinero, toda cosa que no comprendas, sencillamente, ese no es un camino, para hacer negocios, y Warren Buffett nos dice bien, no inviertas en un negocio, que no sabes, porque vas a perder tu dinero, y aquí hay una frase, que te va a gustar mucho, que va a salir próximamente, en mis frases cómicas, cualquier tonto, puede hacer las cosas más grandes, más violentas, más complejas, pero tiene un toque de genio, hacer que se muevan en otra dirección, y esta es la frase, mira, entiende en dónde estás poniendo tu dinero, si no quieres que se lo lleve tu consejero, déjamelo aquí como hashtag, entiende tus inversiones, así es, entiende en dónde pones tu dinero, si no quieres que se lo lleve tu consejero, ¿a qué me refiero con eso? muchas veces contratamos asesores, contratamos coaches, contratamos gente, consejeros, que nos van a ayudar a invertir nuestro dinero, y el que se queda con el dinero, es tu consejero, ¿por qué? porque tú no sabes del negocio, y nada más le das dinero, le das dinero, le das dinero, y esperas que te vaya a obtener ingreso, y eso no sirve, entiende en qué estás invirtiendo, entiende en dónde pones tu dinero, es el otro secreto, inició un negocio de farmacia, ¿qué estrategias usar para generar más ingreso? ¿a qué te refieres con un negocio de farmacia de ANEF? si abriste una farmacia, entonces necesitas dar a conocer mucho tu farmacia, y tener una ejecución tremenda, hacer muchísima publicidad, para que la gente empiece a llegar, tanto de todas las estrategias de propaganda, promoción y publicidad, que puedas utilizar, serán fascinantes, si a eso te refieres con un negocio de farmacia, ¿qué opinión tienes acerca de trabajar en una compañía financiera? ¿a qué te refieres? explícame un poquito más David, pero entiendo que es esto, ser un asesor de alguien más, es rentable, no te va a hacer millonario, pero es rentable, porque tú conoces el negocio, y los inversionistas no conocen el negocio, entonces te dan dinero a ti, y tú lo inviertes y ganas dinero, pero como en el Wolf of Wall Street, no sé si has visto esa película, el Lobo de Wall Street, que dice, ellos nos dan dinero, nosotros lo invertimos, y ellos pierden su dinero, y nosotros lo ganamos, y así lo dice, y es totalmente cierto, o sea, por eso te recomiendo, no invertir en las cosas que no conozcas, porque si no el consejero, el que está invirtiendo tu dinero, él se queda con tus ganancias, y tú pierdes todo tu dinero, literalmente, José Carlos dice, entiende dónde pones tu dinero, tonto haciendo cosas grandes, dice Jorge, por supuesto, entiende dónde pones tu dinero, si no quieres que se lo lleve tu consejero, entiende las inversiones, gracias Janet por compartir, chicos, ayúdenme a compartir, para llegar a más personas, y romper récords, en cada episodio, en cada capítulo, tenemos que romper récords, chicos, y ser la comunidad invencible, de super logradores, ¿cuál es el capítulo número 4, o secreto número 4, para poder lograr grandes resultados, y tener riqueza eterna, fácil, invierte en cosas reales, mira que interesante, este secreto, invierte en cosas reales, y por ahí, estoy votando muchos negocios, que son muy populares, hoy en día, como te digo, me han invitado, a unos negocios, en donde te dicen, hey, pues estamos invirtiendo, en unas cosas nuevas, tecnológicas, que son el futuro, que después ya van a venir, y entonces hay unas monedas, y por mencionar algo, que seguramente, tú ya lo habrás escuchado, no lo conoces, no es real, no existe, no está en la tabla periódica, está en el ciberespacio, no inviertas en eso, porque vas a perder tu dinero, por ahí también dicen, que las bolsas de valores, y que está en Nueva York, y en Londres, y en Tokio, y en Japón, y en Hong Kong, y en no sé qué, y después de eso, tú no sabes, dónde está sucediendo eso, no sabes cómo funciona eso, lo haces a través, de una persona que sí sabe, y si tú no sabes, si alguien más sabe, asegúrate, de que el dinero, se lo va a quedar, la persona que sí sabe, sencillo, punto, entonces, qué necesitas, invertir en los negocios, que tú puedas entender, y que te expliquen, y que aprendas, y que manejes, con total confianza, fundamental, invierte en cosas reales, déjame ese hashtag, número 4, invierte en cosas reales, por aquí puso, Marcelo, invertí en branding personal, por supuesto, invierto en mi marca, en mi nombre, en hacerme popular, en darme a conocer, ese es un gran negocio, porque nadie me lo va a quitar, eso es algo real, soy yo, ¿ves? por ejemplo, ven mi fanpage, cada día crece más, y más, y más, y más, y más, empezamos el año, con 30 mil fans, vamos por 45 mil, algo así, quiero llegar a 250 mil, en este año, estoy invirtiendo, en el branding personal, en darme a conocer, para qué, es algo real, aquí puedes ver, me puedo tocar, soy real, soy de carne y hueso, no, no soy imaginario, ¿sí? haz lo mismo, invierte en negocios, verdaderos, ¿qué dice aquí, Herubiel, recomiendas vender, mi producto propio, recomendarlo como afiliado, ambos, ambos, y la mejor plataforma, es Clickbank, tú sabes que yo tengo, mil cursos para eso, reto llegar a las mil reproducciones, en vivo, ya estamos en las 600, un abrazo Juan, y gracias por siempre, incentivar a los demás, chicos, compartamos, 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 tenemos que romper récords, que nadie nos gane, nadie nos puede ganar, ¿quiénes son los invencibles aquí? ¿quiénes son los leones aquí? ¿quiénes son los ganadores aquí? ¿quiénes son los que saben manejar la ciencia de la mente, y quienes no se dejen engañar, por las, el humo de afuera, somos nosotros, ¿cierto? el club de la mente, entonces, compartámoslo para llegar a más personas, y que nadie nos gane chicos, de nosotros depende hacer leyenda, de nosotros depende hacer historia, y si has recibido valor, de las tradiciones nuestras, lo mejor será que nos mantengamos unidos, porque cuando nos separamos, está demostrado, como, somos derrotados, cuando nos mantenemos unidos, ganamos chicos, capítulo número 5, secreto número 5, solo ten lo esencial, solo ten lo esencial, gracias Luz por compartir, un abrazo para ti, ¿a qué me refiero con solo tener lo esencial? y esto es fascinante, una frase de Warren Buffett, el segundo hombre más rico del mundo, si compras cosas que no necesitas, después tendrás que vender cosas que sí necesitas, anótalo aquí, si compras cosas que no necesitas, después tendrás que vender cosas que sí necesitas, mira que interesante, ese es el secreto número 5, solo ten lo esencial, he visto muchos motivadores, coaches motivacionales, que dicen, no, 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 es que nadie dijo, que no había que tener lujos, si se puede tener lujos, claro, claro que se puede tener lujos, ten en cuenta que, matemáticamente, estadísticamente, científicamente, estás reduciendo tu fortuna, punto, estás reduciendo tu fortuna, punto, cuando tú inviertes, en algo, que no te hace ganar más dinero, estás reduciendo tu fortuna, punto, déjalo aquí como comentario, si quieres saber, cómo funcionan las reglas del dinero, solo ten lo esencial, y aprende a invertir, invertir, he escuchado también, que dicen por ahí, hey, hay que invertir, en los lujos, para premiarme, para agradecerme, para abrazar mi corazón, no se trata de abrazar tu corazón, o sea, un centavo es un centavo, un dólar es un dólar, si le doy un dólar a alguien, ya no tengo ese dólar, que se entienda eso chicos, quieres ser libre financieramente, quieres tener riqueza eterna, entiende que si tienes un dólar en la mano, y se lo das a otra persona, ya no tienes ese dólar, es sencillo eso, es sencillo eso, vamos a ver, que dicen por aquí, las compartidas están flojas, dice, vamos en 36, necesitamos compartir muchísimo más chicos, que quieren, tengo 5 libros, les doy uno de mis libros gratis, y compártelo, tengo 5 libros, 2 de negocios en internet, 2 de motivación, 1 de ventas, cualquiera de mis libros son gratis, y compártelo, para que lleguemos a más compartidos, lleguemos a 100 en este episodio, si compras cosas que no necesitas, después tendrás que vender cosas que no necesitas, dice, perfectamente, compras cosas que no necesitas, estás reduciendo tu fortuna, o sea, aquí me puedes venir a decir, que no, porque la mentalidad me dice, que pienso en abundancia, que después de que pienso en abundancia, puedo atraer más cosas en mi vida, no chicos, si agarro un dólar, y lo tiro por la ventana, ya no tengo ese dólar, o que me vas a decir, que después me va a retornar, así, contra la gravedad, no me va a retornar nada, contra la gravedad, yo quiero el libro gallo borracho, mandame un mensaje Juan Diego, y la prueba de que compartiste, y por supuesto que sí, si, te das cuenta, quiero negocios en internet, dice Luz, compártelo, mandame un mensaje, y te lo mando, cada vez pasión, y conocimiento de tus transmisiones, gracias por inspirar, un abrazo, yo quiero el libro de negocios en internet, mándame un mensaje, y te lo mando a Nels, mira que interesante, y con ese ejemplo del dólar, es el mejor caso, que te puedo poner enfrente, Luz María, me encantas, un abrazo, gracias para ti, tienes que pensar, cómo te puedes dar el lujo, sin gastar tu fortuna, por supuesto José Carlos, y es haciendo negocios, si, si tienes 100, puedes gastar solo 100, si tienes 100 mil, puedes gastar más, no se trata de cuánto gastas, se trata de ganar más, hola, buenas noches, Clara, un abrazo para ti, el elemento número 6, o secreto número 6, momentum, enfócate en momentum, no en perfección, que a qué me refiero con esto, empieza a aplicar los otros secretos, y te vas a dar cuenta, que ganas un poco, ganas un poco, empiezas a tener más, y para eso es el club de la mente, para que te inspires, para que cada vez, tengas, más, movimiento, más motivación, más inspiración, hasta que revientes, eso es momentum, de hecho yo me acuerdo, cuando yo empecé a hacer el club de la mente, como lo dijo Laurelin, quizás no lo hacía, con la misma motivación, pero cada vez, eso va incrementando, va subiendo, va subiendo, ya no lo puedes detener, eso es momentum, cuando empieces a tener un negocio, cuando empieces a vender, no te detengas, porque ese es el momento preciso, en el cual despegas, si, saludos desde Perú, dice Álvaro, genera activos, momentum, dice Jorge, momentum es, cuando tú, empiezas a trabajar, y las cosas empiezan a funcionar, y ya no te detienes, y es una bola de nieve, que va creciendo, el club de la mente, empezó con cero personas, dígame aquí, y déjame tu comentario, dime yo, si tú iniciaste el club de la mente, antes, de que hubiera tanta gente, antes de que lo compartieran 100 veces, antes de que hubiese muchos comentarios, y un grupo de personas entusiasmado, y tú veías, como tenía cero personas conectadas, como tenía una persona conectada, como tenía dos personas conectadas, y ahora, algunas de nuestras transmisiones, las comparten 100 veces, y llegan a miles de personas, eso es momentum, si, eso, es momentum, y el secreto número 7, o capítulo número 7, es invertir en educación financiera, y esto lo dijo, Benjamín Franklin, uno de los hombres más ricos, en la historia, más bien, uno de los hombres más importantes, de la historia, que dice Lisset, inicié en el 50, un abrazo para ti Lisset, si un hombre invierte en su intelecto, eso nadie podrá quitárselo, es la inversión, que rinde mayores dividendos, invertir en esto, es la inversión, que rinde mayores dividendos, es por eso, que hacemos el club de la mente, para compartirte, la ciencia de la grandeza, la ciencia del éxito, la ciencia de hacer las cosas realidad, las cosas no se hacen realidad, con humo, se hacen realidad, con trabajo, con ciencia, y con, cosas, verdaderas, tangibles, que puedo ver, tocar, que están en la tabla periódica, que existen, que puedo abrazar, así se hacen las cosas, en este mundo, chicos y chicas, eso es el club de la mente, del día de hoy, los siete secretos, para tener una riqueza, eterna, chicos, chicas, el club de la mente, es el reto, por hacer la biblioteca, más grande, de conocimientos hispanos, todos los días, leo un libro, y comparto contigo, los conocimientos aprendidos, por dos razones, uno, aunque trabajamos, con nuestros cuerpos, son nuestras mentes, las que nos hacen producir, resultados extraordinarios, dos, quiero inspirarte, inspirar millones de personas, alrededor del mundo, a alcanzar sus sueños, a lograr resultados, resultados extraordinarios, y como dice José, estamos en un mundo mecánico, así que necesitamos, que nadie nos engañe, chicos, las cosas no se hacen con humo, se hacen con trabajo, y eso es lo que les muestro aquí, disciplina de mil días, quédate conmigo, en los mil episodios, para convertir esto, en alguien, extraordinario, incluso yo mismo, dice Juan, he cambiado, en esto, y te estoy cambiando a ti, y estoy cambiando a los demás, y quiero conocer, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Bolivia, en Bogotá, en Medellín, en Venezuela, en España, en Estados Unidos, y verte transformado, y verte nuevo, gracias al Club de la Mente, ¿qué me dice, hermano, podrías comentar secretos, de la mente millonaria? Por supuesto, vamos a hablarlo, de hecho, en unos próximos episodios, vamos a estar hablando de él, compartan chicos, dejen comentarios, dejen abrazos, dejen besitos, estamos por terminar la transmisión, entonces, mándame todos los corazoncitos, que puedas, mándame todos los abrazos, que puedas, mándame todos los compartir, que puedas, estamos en contacto, mi nombre es Gabriel Blanco, y esto es el Club de la Mente, nos vemos mañana, siempre a las 8 de la noche, hora México, para mostrarte, la ciencia de la vida, la ciencia de la grandeza, sean leyenda, nos vemos muy pronto, muy pronto.